Nunca pensé que llegaría a hacer un vídeo de este estilo. Saben, ya había aclarado en mis vídeos que no soy una persona que se meta mucho en polémicas, o que al menos trata de evitarlas, pero por diversas situaciones que he presenciado últimamente no puedo evitar hacer esto. Hoy vengo a opinar respecto a un usuario que varios de ustedes seguramente conocen. A riesgo de que este vídeo pueda o no generar conflictos con esta persona, quiero aclarar que la intención de este vídeo no es el de ofender o como le dicen, destrozar a este usuario, sino mencionar los puntos negativos de su canal y como estos afectan o pueden afectar a su reputación. Damas y caballeros, les presento el canal de León Picarón. Esta no es la primera vez que un usuario le dedica un vídeo hablando sobre su canal, hay muchos otros vídeos donde mencionan puntos negativos y positivos de él y su contenido. Y él hasta donde he visto, visualiza y comenta cada uno de estos, así que León Picarón, perdona porque no conozco tu nombre, si estás viendo esto quiero decirte que no tengo intenciones de tener conflictos contigo ni con tus fans. El contenido de León Picarón se puede resumir en videoreacciones, gameplays y vlogs. Siendo esto primero lo que más hace actualmente. Seré claro de una vez. No me gusta el contenido de León Picarón y tengo diversas razones del por qué. Comencemos recalcando lo más decente que puede ofrecer. La edición de León, a pesar de que pueda verse algo básica, está bastante bien, se puede notar que en esto se maneja bastante bien, y que gracias a su formato que le resulta cómodo, puede sacar vídeos a gran velocidad y entregarlos a tiempo. Es notable también que el equipo que utiliza para la realización de sus vídeos es bastante competente, y de buena calidad. Tanto en lo visual como en lo auditivo León se sabe defender en ese aspecto. Se puede decir que en el aspecto técnico el canal de León Picarón ofrece una calidad excelente. La calidad de cuando graba en cámara es bastante buena, su micrófono tiene buena calidad y es entendible, y se nota que tiene una computadora lo suficientemente potente para renderizar y editar vídeos con calidad máxima. Antes de pasar a hablar sobre lo que sube, es inevitable mencionar la presentación de sus vídeos. En la presentación de los vídeos de León, véase cuando te topas con un vídeo suyo, se nota que el usuario utiliza miniaturas engañosas para atraer público más fácilmente. Añadiendo cosas que no aparecerán en ningún momento. Este es un punto que es bastante mencionado hacia él y que es imposible de no notar, y ni hablar en los títulos donde también suele exagerar lo suficiente para llamar la atención. Ahora, para explicar en sus propias palabras el por qué hace esto, les contaré una corta anécdota donde pude hablar con él. Un día en Twitter hice un hilo mostrando como la gente exageraba cuando salió el trailer hecho por un fan con una versión más fiel de Sonic en su película. En estos mostraba una captura de un vídeo de él que decía y cito. Filtrada la película de Sonic en español 2019, teoría película Sonic León Picaron. Claro algunos dirán que es notable la palabra teoría en el título, pero en esto el orden de los factores se afecta el producto, ya que pone al principio que se filtró la película de Sonic, y solo se dedica a hablar del supuesto guión que se publicó en Reddit. Si hubiera puesto al principio la palabra teoría, pues mira, posiblemente esto se hubiera perdonado, pero aún así, la limitación de caracteres que muestra YouTube en los títulos largos, no permite que uno pueda leer la palabra teoría y al final uno termine viendo el vídeo para ver si lo que dice es cierto o no. Bien pues él logró enterarse, y yo le mencioné que la gente podría reaccionar mal a su vídeo debido a esto, y me mencionó lo siguiente. Soy el primero al que le gustaría no depender de esto para comer la verdad, pero visto lo visto es la única manera. No me voy a justificar de ningún modo porque esa miniatura es engañosa como muchísimas otras que uso, pero por desgracia es lo que funciona y lo que me da trabajo. Así que ni me arrepiento ni voy a dejar de usarlas. Tanto mis suscriptores como yo las tomamos como referencias llamativas y nos quedamos con lo divertido que pueda ser el vídeo y ya. Para muchos el fin justificará los medios y para muchos otros no, pero eso ya es a gusto y decisión de cada uno y respeto y entiendo que te parezca mal, un saludo bro. Él lo tomó de buena manera, y trató de explicar del por qué lo hacía. Y lo siento, pero solo me parece una excusa barata. Es cierto que quizás tus suscriptores se lo tomen así, pero para los nuevos visitantes en tu canal esto no lucirá tanto así, ellos no conocen tus métodos para captar la atención al público. Es cierto que siempre lo importante es el contenido, pero de qué vale hacer un contenido así si la presentación será tan vaga y engañosa como la que sueles hacer. Añadiendo el título y la miniatura correcta para tu vídeo quizás no atraigas la misma cantidad de personas, pero al menos tu imagen no se verá afectada ni te tacharán como aquel youtuber que entrega a su público vídeos con títulos amarillistas y miniaturas que nada tienen que ver. Dices que no quieres justificarte, y quizás en vídeos como estos no sea una falta grave, pero entiende que esos suscriptores que en palabras tuyas dices que son en su mayoría infantes, no puedes presentarles vídeos donde puedan creer que Sonic o cualquier otro personaje tendrá momentos eróticos con otro personaje, por más que recalques que son momentos divertidos en el título. Claro, con esto no digo que gracias a ti los niños buscarán porno de Sonic, para nada, pero sí que no se ve nada bien que en un canal donde tu público son infantes les hagas vídeos con esta clase de presentación. Pero de acuerdo, ignoremos eso y enfoquémonos en el contenido como dices. Dices que todo lo que haces es por entretenimiento de tu público, una excusa que muchos youtubers llevan usando desde hace años. Dices que solo haces el contenido que les gusta a tus suscriptores, y si bien, en teoría eso no tiene nada de malo, hay algo que tiene que quedar claro. Un youtuber para que pueda mantenerse activo en su canal con su público, tiene que evolucionar su contenido, no mostrarles las mismas cosas siempre. Usas una fórmula que si bien puede resultarte efectiva, tarde o temprano perderá efecto. Tu fórmula incluso tiene sus errores, no tiene nada de malo ponerle relleno a tus vídeos siempre y cuando sea entretenido de ver, pero tragarse un minuto y medio sobre que tengo que suscribirme, darle like, activar la campanita, seguirte en Instagram, y demás cosas. Así en todos los vídeos, tarde o temprano tu público posiblemente se harte de ver una fórmula tan repetida. Te exigirán más calidad para que ellos puedan seguir viéndote, y habrá otros quienes no querrán que cambies de contenido y te estanques en lo mismo, lo cual causará que no encuentres en cual decidirte, aunque la elección no sea tan complicada. Ah, igualmente no veo muy bien que utilices gameplays de otras personas y finjas que estás jugándolo tú, como en el caso de tu serie de Sonic y el Caballero Negro. La razón por la cual te dedico este vídeo no es por tirarte mierda ni nada, es que si vas a seguir en esto de Youtube como un oficio, y buscas atraer a más público, tienes que evolucionar en lo que haces y cambiar a tácticas más correctas. No todos los vídeos virales tienen contenido engañoso, y esto deberías saberlo bien, la película que hiciste de Sonic.exe no tiene ningún contenido engañoso en su miniatura ni en su título y conseguiste una buena cantidad de visitas. De hecho, los usuarios más populares de Youtube se han dedicado últimamente a subir lo que les gusta y no solo lo que atraiga visitas para monetizar, y su público se los ha aceptado con gusto, porque a pesar de que a veces entregan contenido que no pidieron, hacen algo de calidad, que sea entretenido, digerible o interesante. Tu contenido lamentablemente se hacen virales a corto plazo, es mejor hacer un buen vídeo que sea lo suficientemente bueno o interesante para vértelo de nuevo, a uno que en unos meses quedará en el olvido, y que nadie va a visitar o revisualizar porque fue una moda pasajera que ya no le interesa a nadie. Y no mencionaré respecto a si conoces respecto a la franquicia de Sonic o no, porque es algo realmente irrelevante para mi y no creo que deba analizarse. Tienes potencial para hacer algo mejor, pero de nada sirve solo tener eso y no mostrar lo que eres capaz de entregar por unos míseros dólares de algo que posiblemente no te guste hacer, o a lo mejor si, quien sabe. No quiero hacer ver a León Picaron como el malo de la película, y yo la voz de la verdad, tampoco quiero que nadie vaya a atacarle a sus vídeos luego de ver esto. No busco generar hate hacia él, porque él no me ha hecho nada mal a mí, y aunque ese fuera el caso, no querría pagar con la misma moneda. De nada sirve reconocer tus errores si no vas a corregir ninguno de ellos. Las normativas actuales de YouTube no son fácil, eso lo sé, pero no tienes que rebajarte a tal nivel solo por unas cuantas visitas. Solo te diré León, que si se te es posible que recapacites un poco de lo que subes, y pienses bien lo que vas a hacer si quieres mantener esto como un trabajo. Eso es todo.